Llega el americanto. En esta edición 2017, donde se le rendirá un homenaje a Violeta Parra a 100 años de su nacimiento, estará en San Rafael este sábado 2 de septiembre, con una grilla impactante en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, desde las 20.30 horas. Los artistas que subirán al escenario son los locales Federico Toledo, Vanina Fernández, Malar Gueduo y Gustavo Aristarán, y como invitados especiales, Bruno Arias y Manu Sija. Americanto, el festival que celebra la canción latinoamericana, tuvo su origen con la Vuelta de la Democracia, de la mano de Damián Sánchez y Pedro Salazar, quienes lo pensaron con una mirada federal. Por este festival desfiraron figuras de nuestra cultura como Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Mercedes Sosa, Inti Ilimani y Quilapayún.